Pues es que la verdad que los mandamases de antes están muy molestos y sobre todo sus achichincles. Entonces, todo les incomoda. El caso de la refinería, deberían de estar aceptando que se llevaban más de 40 años sin construir una nueva refinería. Está reconociendo eso, que vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Y que ahora la política es procesar nuestra materia prima. Que producir aquí los combustibles significa que no nos pase lo que está sucediendo, lamentablemente, en Europa. Que llevábamos años con gasolinazos y que ahora, por la política que se ha aplicado, llegó a estar más barata la gasolina y sigue estando que en Estados Unidos y mucho más barata que en Europa. Todo eso deberían de estarlo considerando. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex. Entonces, autorizaron hasta 12 mil millones de dólares y seguramente van a destinarse otros recursos. Porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20 mil millones de dólares. Sin embargo, es tanta la ceguera del conservadurismo, la molestia, que no entienden razones. El fin de semana llegaron al extremo, llegaron a decir que estaba yo ya en fase terminal. Pero trae mucho coraje y son muy falsarios y hipócritas. Entonces, es eso la refinería, es el Tren Maya, es el Istmo. Bueno, el aeropuerto, Felipe Ángeles ya lo han dejado un poco en paz. Es todo. A mí me sirve porque esto permite que se pueda polemizar. Entonces, ahora esa práctica de la simulación se derrumbó. Porque antes fingían que eran liberales, que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil. Esa mentira, ese sofisma de la llamada sociedad civil, que supuestamente son los que no tienen partido, que son independientes, que son autónomos. Claro que tienen partido y claro que no son independientes, son independientes del pueblo, no del poder. Viene este proceso de transformación y ya no hay para dónde hacerse.